el objetivo de este tutorial es cómo descargar la aplicación pcs del dbr marcada agua estando en el navegador google yo voy a colocar en este caso descargar descargar pcs de agua yo tengo algunas alternativas y yo escojo la opción que me dice de vicio text en este enlace yo ingreso aquí está el sitio web donde yo puedo descargar el software que yo voy a instalarle en la computadora entonces el pcs me va a permitir es poder ver mis cámaras del dbr de agua a través de la computadora con el propio programa de la empresa de agua de la marca de agua tenemos dentro de esta opción tenemos varias varios software dependiendo de la plataforma dependiendo del programa que estemos necesitando tenemos para maglion tenemos para inglés tenemos para pcs para mac smart pcs para windows 8 en francés y a nosotros nos interesa el que en castellano en castellano yo veo la versión verdad y yo voy a disponer dentro de castellano voy a disponer del botón descargar yo presiono descargar en la parte inferior izquierda él ya va a comenzar a descargar el pcs en el siguiente vídeo vamos a ver cómo se puede configurar para visualizar las cámaras